La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación 19-2018 dirigida a la actual alcaldía Miguel Hidalgo por exponer a ciudadanos mediante transmisiones en vivo. En total, el organismo defensor conoció de siete quejas, de las cuales tres fueron materia para la recomendación por lo que ahora la actual administración deberá emprender medidas de reparación a favor de las víctimas. Los hechos ocurrieron en 2015 y 2016 cuando el entonces director general de administración de la ahora alcaldía, Arne Adenrutenhag, realizó diversos operativos que transmitían vivo vía periscope con el objetivo de cazar vecinos que tiraban bolsas de basura en la calle, y, atender reportes vecinales por el ejercicio de prostitución, y retirar cadenas que obstruían la vía pública, según explicó el tercer visitador de la comisión, Samir Fajardo Morales. El 6 de marzo de 2016, el funcionario de la delegación se acercó a un grupo de mujeres trans con el fin de remitirlas al juzgado cívico por ejercer prostitución. Esto, sin identificarse adecuadamente y negándose a exhibir la queja vecinal a la que supuestamente obedecía. El grupo de mujeres se retiró del lugar, pero Arne Adenrutenhag ya se encontraba transmitiendo en vivo, y exponiendo datos como las placas, y características del vehículo en el que se retiraban. Tras la publicación de este material, las mujeres trans recibieron mensajes violentos a través de las redes sociales, así como amenazas de muerte. La presidenta de la comisión, Nacieli Ramírez, dijo que los supuestos operativos no contaban con sustento legal. Esta situación llevó a las víctimas a quedar atrapadas en una espiral de actuaciones arbitrarias e ilegales, que les dejaron en indefensión ante las autoridades. ¡Suscríbete al canal!